Sigamos con esta visita al conjunto monumental de Giza porque ya nos vamos con la pirámide, que tiene una forma absolutamente singular. Ya desde su forma original, no es una pirámide clásica, sino que podemos encontrar tres particularidades en ella. Una, que tiene un zócalo de un codo real de altura. Dos, que las caras laterales de la gran pirámide no eran planas. Y tres, que tenían una coronación diferenciada de lo que ya nos has hablado, pero que esos tres elementos le configuran o le confieren, mejor dicho, una particularidad con respecto a las otras pirámides edificadas. Eso ya le hace ser diferente. Pero sobre todo, lo del zócalo, específicamente un codo real de altura, ¿qué significa? A ver, el zócalo es un elemento de nivelación. Piensa que la pirámide se asienta sobre la roca natural de Giza, de tal manera que hay una parte de la roca natural que está cortada para definir el zócalo, pero incluso en el interior de la pirámide la roca sobresale y en cuña se mete en el interior de la pirámide. O sea, ¿qué efecto representaba desde el punto de vista de estabilidad? Es clarísimo que una pirámide, si recibe empujes laterales, difícilmente se mueve, pero si además tiene un anclaje en el medio, es asegurarla del todo. Es decir, si ellos venían de la experiencia de una torre que se les había hundido por el empuje lateral de un tsunami, con la pirámide, además con un anclaje en el centro de ella, la aseguraban totalmente. Bien, dicho esto, hay otro elemento muy importante, la medida del zócalo. Al margen de plataforma de nivelación, que consiguieron una nivelación prácticamente exacta, el zócalo, ¿para qué más les sirve? Mire, pues la altura es un codo real, es decir, por primera vez en la historia de la arquitectura de la que yo tenga conocimiento, el monumento nos está dando el instrumento de análisis necesario para los investigadores del futuro. Nos está diciendo, mire, este monumento es tan importante que si ustedes quieren entrar a entender alguna cosa, tomen esta unidad de medida. Y eso, lógicamente, es lo que hizo Petri, y eso es lo que hemos ido haciendo todos los investigadores que lo hemos seguido. Es decir, el codo es el definidor de la unidad de medida de la... Perdón, el zócalo, al medir un codo, es el definidor de la unidad de medida de la gran pirámide. Y cuando hablamos de las caras, visualmente, hubo esa imagen histórica que se tomó por primera vez desde un avión, donde ahí se puede ver perfectamente lo que se llama el relámpago de Giza, ¿no? El efecto relámpago, sí. O sea, eso es debido a que las caras triangulares no son los triángulos absolutamente planos, sino que la apotema, o sea, la altura del triángulo de las caras está ligeramente metida para adentro. Eso permite que, en vez de ser una forma cuadrada en planta, haga así en los extremos y se meta para adentro de tal manera que tiene una forma estrellada, de estrella de cuatro puntos, ligeramente estrellada, porque la diferencia en cada uno de los lados es de 1,7 codos reales, que eso deben ser unos 85 centímetros aproximadamente, lo suficiente como para que el paso de la luz tangente en los equinoccios produzca un efecto relámpago al saltar la luz de una cara a la otra. Este hecho es absolutamente singular y es el que me llevó a entender que la pirámide tenía una esfera de coronación. ¿Por qué razón? Porque los bloques que quedan en la cara norte tienen una pendiente aproximada de 51,85 grados más menos un minuto. Pero resulta que estos mismos bloques, si los llevas hasta arriba, no consigues la altura con esa inclinación que siempre se ha determinado que tenía la pirámide, que eran 280 codos más uno del zoclo y que una de las singularidades más inesperadas que presenta y que es conocido desde la antigüedad es que está proporcionada con la distancia al sol en el perihelio, es decir, en el momento de máxima proximidad del sol a la guerra, claro. Es decir, te están diciendo claramente que los egipcios conocían cuál era la distancia al sol en su momento de máxima proximidad a la tierra. Bien, el hecho es que al darle esta pendiente en el centro de la apotema me di cuenta que no llegábamos a esa altura y pensé que una de dos o todos los investigadores anteriores estaban equivocados y habían dado una proporción incorrecta con la distancia al sol y la gran pirámide no estaba proporcionada con la distancia al sol o le faltaba alguna cosa a la pirámide. ¿Qué le podía faltar? Pues a partir de ahí la imagen de una montaña coronada por el sol la tenemos todos. Y como expliqué en un podcast anterior, los piramidones de la gran pirámide, perdón, de las pirámides de Egipto, algunos de ellos tienen soles alados. Y entonces me pregunté, bueno, y si en vez de ser alado fuera una representación más realista del sol? Entonces probé la primera medida que se había dicho recientemente que estaba en la gran pirámide, era el número E. El número E define una catenaria o un collar cogido por los dos extremos y le di la medida del número E. Y entonces me encontré con la sorpresa que tenía que cortar la punta de la pirámide, la tenía que cortar de tal manera que esa esfera con el número E me daba un cuadradito en la cima en el momento de cortarla cuyo perímetro, adivina qué era. ¿El número pi? Efectivamente. Claro, al encontrarme en la cima de la pirámide el número E coronado y el número pi por otro, que son dos de las cuatro proporciones esenciales de las cuales ya hablaremos, me planteé que eso no podía ser casual. Entonces, una vez terminada de reconstruir, la medí y al medirla, al pedirle al ordenador la medida, la gran sorpresa fue 314.159,27, que es exactamente 100.000 veces el número pi o lo que es lo mismo, el número pi con siete cifras decimales, lo cual representaba cuando inmediatamente me fui a buscar la historia de las matemáticas, anticiparse entre 3.000 años primero y 4.000 años después a la evaluación de las matemáticas. Además, no está aplicado de un modo intuitivo, sino que está aplicado de un modo de una brillantez matemática y sobre todo una precisión y con mucha intencionalidad como para dejar esa especie como de sello y sobre todo el rastro de las migas de pan para que uno lo pueda seguir. Al menos es la sensación que tengo con lo que estás explicando. Entonces, nos encontramos con una pirámide con una singularidad total que tenía una esfera, perdón, que tenía un zócalo primero, que tenía una pirámide con las caras metidas hacia el interior y que tenía una esfera de coronación. Por lo tanto, tres partes de las que tú hablabas. Respecto a las caras, ya lo hablaremos en el momento en el que corresponda, pero las superficies de las caras de la pirámide, por extraño que parezcan, presentan números que están asociados a la duración del mes lunar. Lo del mes lunar es astronómicamente complicado. No, pero a ver, desde muy antiguo hay calendarios lunares, por tanto, desde muy antiguo se sabe cuál es la duración del mes lunar. Lo que sorprende es que en esas superficies de las caras laterales te dan números absolutamente exactos de lunaciones. O sea, exactos en el sentido de que son centenares de lunaciones. Y lo veremos esto.